En algún momento de la vida debemos enfrentar la partida de un ser querido. ¿Está preparado para afrontarlo? Para ello, es importante encontrar todos los servicios funerarios en un solo lugar, para que pueda planificar con anticipación y enfrentar esa difícil situación con tranquilidad. Estamos en la oficina central de Parque Cementerio Zipaquirá, para conocer más sobre sus planes de previsión exequial. ¿Qué son y qué debemos tener en cuenta? Vamos a preguntarle a su asesora. Nos encontramos con Joana Triviño, líder de gestión de servicios del Parque Cementerio Zipaquirá. Cuéntenos qué son los planes de previsión exequial y qué debemos tener en cuenta. Un plan de previsión exequial es un conjunto de servicios funerarios que se puede adquirir de una manera anticipada. Lo puede adquirir la persona que se va a afiliar y todos sus seres queridos. Lo ideal de tener un seguro funerario es que se pueda tener garantizados los gastos que se van a tener en el momento del deceso y que la familia pueda pasar un duelo de una manera más tranquila. Según Fasecolda, en Colombia casi el 50% de los hogares cuentan con un plan de servicios funerarios. ¿Pero qué debemos tener en cuenta a la hora de elegir un plan de previsión exequial? Lo primero que debes considerar es la reputación y la experiencia de las empresas que están ofertando los servicios funerarios. En Parque Cementerio llevamos más de 30 años brindando servicios de calidad y personalizados a todos los usuarios y las familias afiliadas. Además, nuestros planes están diseñados para ajustarse a las necesidades y el presupuesto de cada familia. Lo importante al momento de afiliarse es que las personas sepan qué tienen de cobertura, en dónde tienen la cobertura y qué se les va a brindar al momento del deceso para las familias y sus mascotas. Por eso es importante que las personas sepan qué cobertura tienen también en el destino final, en el caso de cremación e inhumación, sea en lotes o bóvedas, ya que varias empresas que afilian a las familias no les dicen claramente qué costos adicionales deben asumir. Nosotros en Parque Cementerio brindamos un servicio integral en donde tenemos toda la infraestructura en un mismo lugar y todo lo que dicen el contrato al momento de la afiliación se le va a garantizar a la familia que se le da cobertura para el afiliado y todas las personas que se encuentran como beneficiarias. ¿Qué deben hacer las personas que nos están viendo para adquirir estos planes? Pues nosotros tenemos varias oficinas, una ubicada en el centro de Zipaquirá, una en la parroquia de San Carlos y en el Parque Cementerio tenemos dos oficinas, las cuales están aperturadas de domingo a domingo para todas las personas que necesiten más información. Es un gusto poderles dar a conocer toda la información de Parque Cementerio, nuestros servicios y con gusto los atenderemos en nuestras oficinas.